La gira continúa por Guanajuato. Ahora estamos en Silao, Guanajuato. Vámonos a la feria. Estamos en Silao, Guanajuato. Y es feria con laberinto. Vámonos. Y se hizo de noche. Y miren la luz del hotel. Aquí está el autobús. Vámonos. Vámonos a la feria. Ahora vamos a estrenar un uniforme. Ahorita lo van a ver. Este es el nuevo uniforme. Ahorita lo vamos a estrenar. Ahorita lo van a ver puesto. Aquí vamos a estrenar el uniforme del señor Reyes Morales. Que por cierto, está de lujo y dijo, te la rifaste. Ahí está. Ahí estamos. La camisa. Ahorita me voy a poner el saco. Ese es el pantalón, las botas, el sombrero. Y este perfume traemos ahora. Van a estar aquí en Silao, Guanajuato. Ahorita lo ponemos completo del uniforme. Y hacemos otro video. Chequen a Rafael Martínez. ¿Todo bien, Rafa? Todo bien. Y acá está el señor Barreras. ¿Todo bien? Todo el 100. Señorito a Dios. Ahí estamos. Charly Ortiz Morales. ¿Estos Morales? ¿Todo bien? Estrenando. Con el uniforme nuevo. ¿Pero dice que lo digamos o no? Ahí está, mire. No, 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 pero siempre lo ponemos. No, no, no. Está el escenario estrenando uniforme aquí en Silao, Guanajuato. Y aquí está el invitado de lujo desde Enneken Ranch. Ahí estamos. ¡Qué bonito se mire! ¡Qué bonito se mire! ¡Qué bonito!